Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Buen día, como ya les dije en algunas oportunidades, nuestro sistema político, nuestro modelo democrático funciona en un sistema de pesos y contrapesos. Otorga ciertos poderes al poder legislativo, al Congreso, pero también en compensación otorga poderes al poder ejecutivo. En ambos casos hay poderes políticos, pero quien es el titular del poder político. Es decir, quien representa a la nación es el presidente de la República, no podría ser un Estado bicéfalo con dos presidentes. Hay un presidente del Congreso que preside el legislativo, que elabora todas las normas y fiscaliza el ejecutivo, y hay un ejecutivo que está personificado en el presidente de la República, y en fin, es quien dirige los destinos del país, básicamente. No tiene iniciativas de gasto, por ejemplo, que no tiene el poder ejecutivo, el legislativo, perdón, y el legislativo tiene ciertos mecanismos de control político, de fiscalización hacia lo que hace el presidente y su ministro. Pero a la vez, los funcionarios públicos, sobre todo los altos funcionarios, tienen responsabilidad por los actos que hacen. Y hay responsabilidades que pueden lindar inclusive con aspectos penales, que los ven en fuero jurisdiccional, en el poder judicial, o responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas, alguien, por cierto, hay, que se forman dentro de las mismas instituciones públicas, equipos que son los que evalúan el comportamiento de los funcionarios públicos, y eso puede llegar inclusive al poder judicial en algún momento. Y hay responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas, por cierto, es para los altos funcionarios del Estado, sobre todo para aquellos que están con elección popular. Y los mecanismos de controles que hay entre ambos poderes y el Estado establecen un sistema de control y de fiscalización por parte del Congreso que se llama la vacancia. También lo hay, y ustedes lo conocen, vacancia para alcaldes, que también son autoridades electas, y hay vacancia también para gobernadores regionales, que son autoridades electas. En fin, establece la Constitución que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, pero sí puede ser vacado, bajo ciertas circunstancias. Y nuestra Constitución establece lo que se denomina causales. Es decir, cuáles son las razones por las cuales se podría vacar a un presidente de la República. Y establece, pues, en el artículo 113 de la Constitución, por ejemplo, por la muerte del presidente. Si fallece el presidente, es una causal de vacancia, y, por lo tanto, tiene que irse a nuevas elecciones. Por permanente incapacidad moral y física declarada por el Congreso, que es otra de las causales, por la aceptación de una renuncia por parte del Congreso, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, y por destitución cuando, por ejemplo, no convoca elecciones, en fin. Es decir, la Constitución establece causales de vacancia. Es decir, circunstancias de las cuales puede vacar al presidente y puede irse a nuevas elecciones. Normalmente, cuando hay vicepresidentes que están en funciones, asume temporalmente un vicepresidente y se convoca a elecciones dentro de los siguientes cuatro meses. En la situación actual, por ejemplo, si fuera una vacancia, establece que quien debe asumir es el presidente del Congreso de manera temporal, y dentro de los cuatro meses siguientes en que asume, tiene que convocar a elecciones. Pero no estamos en ese estadio en este momento. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay ciertos audios que dan a entender que podría haber o haber incurrido al presidente de incapacidad moral. La incapacidad moral es una de las causales, como se las dije hace un momento, para que se provoque la vacancia. Pero la incapacidad moral hay que valorarla. La Constitución establece solamente que es por permanente incapacidad moral o física. Declarada por el Congreso no dice nada más. En consecuencia, la valoración de qué cosa es inmoral y qué cosa no es inmoral, y qué tan inmoral es un acto como para recurrir a la vacancia que hay en manos del Congreso, a criterio político del Congreso. No es un criterio jurisdiccional, no hay una decisión de jueces, no hay intervención de fiscales. Entonces, simplemente siendo un mecanismo político, un procedimiento político, si bien se aplican las reglas del debido proceso, que es una garantía constitucional, se refiere al debido proceso que establece la Constitución y el reglamento del Congreso para que se pueda provocar una vacancia de este tipo. Establece que tiene que haber una moción, esta tiene que ser admitida previamente, luego tiene que darse cuenta luego admitida, luego tiene que ir el presidente que está haciendo materia de un proceso de vacancia a exponer sus argumentos, su defensa, y luego recibe el Congreso y decide con votación calificada de 87 votos si es que van o no van a la vacancia. Entonces, cuando algunos señalan, falta, por ejemplo, en un documento como los que se han presentado, que son estos documentos que los vamos a ver más adelante, ciertos audios que han salido que comprometerían al presidente, que falta, por decir, peritaje, falta de evaluación, en fin, tratan de equiparar un procedimiento político con un procedimiento jurisdiccional, y son distintos. En este caso no hay intervención de fiscales, no hay nada de ese tipo, no necesita, porque la evaluación, como les digo, de la situación inmoral, o de la probable inmoralidad que puede haber cometido un presidente, es una evaluación política. Basta con que el político tenga la percepción en base a, por supuesto, documentos objetivos, o a hechos objetivos, de que hay, pues, una actitud inmoral permanente, sencillamente puede invocar esa cosa y puede vacar a un presidente. En el caso de PPK, ustedes recordarán, muchos dicen, ahí hubo vacancia, en realidad no hubo vacancia, en realidad fue distinto el proceso, porque al final, el presidente Pedro Pablo Guchis, que lo quiso, renunció al cargo. Entonces, se provocó la vacancia, no por la causal de inmoralidad, sino por la causal, casualmente, de renuncia, que es otra de las causales que establece la Constitución, en el numeral 3 del artículo 113, por aceptación de su renuncia por el Congreso. Es decir, la situación fue distinta, pero sí, previamente, a que formule su renuncia a Pedro Pablo Guchis, hubo un procedimiento parlamentario, un procedimiento de vacancia, se presentaron mociones de vacancia contra él. Nunca llegaron a ser aprobadas. Lo que sí fue aprobado, fue una suspensión de sus funciones, que es otro mecanismo que puede emplear el Congreso, cuando considere pertinente, porque, por decir, los hechos son tan graves y las posibilidades de que, ejerciendo aún el cargo del presidente, que va a ser sancionado, posteriormente, eventualmente, por una vacancia, pueda alterar pruebas, pueda extorsionar, pueda hacer cualquier cosa para evitar sus responsabilidades, mientras tenga el poder y el cargo, lo que hace a veces el Congreso es, prefiere suspenderlo temporalmente, en tanto se produce la vacancia. No es este el caso. En el caso actual, no ha habido un proceso de suspensión. Sí lo hubo en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Nadie recuerda, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso aprobó la suspensión de sus funciones y a la vez, tramitó un proceso de vacancia, que, como les dije, nunca llegó a concluir, sencillamente, porque, en el camino, renunció el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y se aplicó la causal 3 del artículo 111 de la Constitución, con lo cual se le aceptó la renuncia y pasamos, pues, ahora, sencillamente a sustituir el cargo y asumió su vicepresidente, que es la sucesión constitucional, que es Vizcarra. Si Vizcarra no estuviera ahora, tendría que asumir la tercera, la tercera vicepresidencia, que era Mercedes Araos, pero Mercedes Araos renunció y se le aceptó en el Congreso la renuncia, con lo cual ya no hay sucesión más adelante de Vizcarra. Lo que establece la Constitución en estos casos es que quien tendría que asumir sería el presidente del Congreso, también de manera temporal, porque tendría que convocar dentro de los siguientes cuatro meses a elecciones para elegir un nuevo presidente de la República. Este es, a grandes rasgos, la parte normativa de cómo funciona el mecanismo de la vacancia. Se tramita, en virtud de ciertos documentos, que puedan ameritar una valoración política por parte del Congreso respecto a actos, en este caso, por ejemplo, que estamos ahorita, que patria y coyuntura actualmente, moral. Se ha encontrado audios, o le han pasado audios, que establecerían que existe, probablemente, no solamente temas morales, sino, inclusive, algunos penalistas establecen que hay responsabilidad penal. Pero las responsabilidades penales no se ven en tema de vacancia. En el tema de vacancia, la incapacidad es, en este caso, moral, y se establece en base a una función o a un raciocinio de naturaleza política. El tema, si hubiera responsabilidad penal derivada de estos audios que se han hecho públicos, tendrían que tramitarse de manera distinta en el Congreso, a través de una acusación constitucional, en la cual, si hay un mecanismo totalmente distinto al de la vacancia, hay todo un procedimiento, en fin, subcomisiones de acusación, es todo un procedimiento que termine en el caso que proceda en el Ministerio Público para que comiencen a formular una denuncia como corresponde. Pero como no hay posibilidades de acusación por el momento, porque el presidente no puede ser acusado, ese tema de acusación todavía no procede. Procede la vacancia, procedería la suspensión. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos a comentar en tuya todo lo que hemos redondeado de la figura de la vacancia, qué es lo que está ocurriendo actualmente en el Congreso de la República, qué es lo que está ocurriendo con el presidente de la República. Vamos a la pausa y regresamos. Muchísimas gracias, Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño acorte comercial. Gracias, y nos vemos en el próximo video. Gracias, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.